Los reyes magos vieron una estrella singular Que ninguna la igualaba en fulgor y claridad Las miraron a muchos días la estrella si les habló Soy la estrella del Mesías, ha nacido el Redentor Venid a adorarle, venid conmigo que en cuerpo de niño Dios ha nacido Y los reyes llenos de felicidad, dejándolo todos se van a adorar ¡Felicidad! ¡Felicidad! Después de un viaje muy largo y dejar Jerusalén La estrella entró en un pueblito que se llamaba Pelén Sobre una pobre casita jubilosa se paró Es la casa del Mesías, adorar al Redentor Y por la mañana después de anunciarse los de reyes magos se van a adorarle José abre la puerta y esperando está el rey de los reyes junto a su mamá Y tras adorarle los de reyes magos abriendo los cofres le dan sus regalos Oro y pies y misa y el niño que es Dios a los reyes magos le cito este don ¡Felicidad! ¡Felicidad! En esta noche del año al mundo vais a viajar Para entregar a los niños regalos de amor y paz Les llevaréis mi cariño, les daréis mi bendición Y ellos os guardarán siempre dentro de su corazón Regalos de reyes, regalos primeros, regalos que salen a volver al rey Que llenan el alma de luz y calor y quince por siempre en el rey ¡Felicidad! En esta noche del año al mundo se siente una estrella ¡Felicidad! Ellos les estimaron regalos, pero el niño Jesús les dio regalos mucho más grandes Como lo ganó son y como signos de esos que nos dio Jesús y que nos ganaron ellos Los de reyes magos vieron una estrella singular Que ninguna la igualaba en fulgor y claridad Las miraron a muchos días la estrella si les habló Soy la estrella del Mesías, ha nacido el Redentor Venid a adorarle, venid conmigo que en cuerpo de niño Dios ha nacido Y los reyes llenos de felicidad, dejándolo todos se van a adorar ¡Felicidad! ¡Felicidad! Después de un viaje muy largo y dejar Jerusalén La estrella entró en un pueblito que se llamaba Pelén Sobre una pobre casita jubilosa se paró Es la casa del Mesías, adorar al Redentor Y por la mañana después de anunciarse los de reyes magos se van a adorarle José abre la puerta y esperando está el rey de los reyes junto a su mamá Y tras adorarle los de reyes magos abriendo los cofes le dan sus regalos Los de reyes magos vieron una estrella singular Que ninguna la igualaba en fulgor y claridad Las miraron a muchos días la estrella si les habló Soy la estrella del Mesías, ha nacido el Redentor Venid a adorarle, venid conmigo que en cuerpo de niño Dios ha nacido Y los reyes llenos de felicidad, dejándolo todos se van a adorar ¡Felicidad! ¡Felicidad! Después de un viaje muy largo y dejar Jerusalén La estrella entró en un pueblito que se llamaba Pelén Sobre una pobre casita jubilosa se paró Es la casa del Mesías, adorar al Redentor Y por la mañana después de anunciarse los de reyes magos se van a adorar José abrió la puerta y esperando está el rey de los reyes junto a su mamá Y tras adorarle los de reyes magos abriendo los cofes le dan sus regalos Oro y quien se inmira y el niño que es Dios A los reyes magos le sigo este don ¡Felicidad! ¡Felicidad! En esta noche del año al mundo vais a viajar Para entregar a los niños regalos de amor y paz Les llevaréis mi cariño, les daréis mi bendición Y ellos os guardarán siempre dentro de su corazón Regalos de reyes, regalos primeros, regalos que saben amor verdadero Que llenan el alma de luz y calor y viven por siempre en el corazón ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!